Muy buenos amigos, bienvenidos a nuestro canal de Pesca Mabonito, Sego Fisi ¿Qué tenemos hoy? Mira, mira dónde estoy, el aeropuerto ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde iré? Para los que ya sois veteranos en el canal, sabéis que el año pasado estuve en el Copa Canarias Bueno, pues vuelvo, vuelvo con mi gran amigo Carlos, que ya está allí Y el campeonato es el sábado, mañana hoy es jueves Mañana viernes voy a ir a pescar con un barco, que lo tengo tratado, si no me anulan por el tiempo Porque estaba bastante revuelto y había bastante viento, pero creo que se va a poder pescar El campeonato de hecho no lo ha anulado, así que es buena señal Y lo dicho, mañana haré un vlog de la salida, si está muy bien, si no cojo nada pues no haré vlog Y lo que sí que haré seguro será uno del Copa Canarias Y luego el domingo he hablado con Carlos para hacer una escapada de Lillo mano a mano Porque me vuelvo a mediodía, con lo cual puedo aprovechar esa mañana Así que no, puede ser que en esta aventura a Lanzarote salgan o tres vlogs, o solo uno, o dos Así que nada, nos vemos ahora cuando lleguemos Bueno familia, pues ya he llegado a Lanzarote, ahora camino al hotel, que tengo un paseíto Y mañana fuera de pesca en barco, a ver que tal se nos da, a ver si hay suerte y sale algún telecillo curioso Me han escrito los del barco, que me vienen a buscar un poquito más tarde, ya casi lo agradezco Así que nada, llego al hotel, coloco todo y a dormir, y mañana nos vemos Buenos días familia, ya son las 8 menos 5 de la mañana He dormido fatal, porque estoy como con un gripazo, un trancazo, no sé qué es lo que tengo Y creo que habré dormido 4 horas Pero bueno, o sea nada, con gusto no pica Vamos a ver si puede ser que el día nos acompañe, ya que no he dormido muy allá Y luego si hace falta cuando acabe, porque creo que esto acaba a las 1 o a las 2 de la tarde Pues me he hecho la siesta, y me recupero Ya tengo ganas de ver a Carlos Ayer no quedamos porque llegué muy tarde Pero vamos, que hoy tenemos que bajar a lo del Copa Porque nos den la camiseta, enterrada de usuales y demás Luego por la tarde, así que luego le veremos Al lío Bueno familia, pues ya estamos en el puerto Fijaros qué cosa más bonita Y qué amanece más bonito Salimos a las 9, son las 8 y 20 Así que me voy a tomar un cafelito Aunque yo no soy mucho de café, pero es que tengo que tomar agua Y poco freno, porque estoy Podiendo lo siguiente Y a ver qué tal Dice, está preguntando Y me han dicho que la idea es pescar un poquito de todo Fondeo, curry, spinning, jigging Así que somos 6 personas, creo que me ha dicho Así que a ver si hay suerte y podemos tocar un poquito escama Bueno familia, ya estamos en el barquito Somos creo que 8 pescadores en total Así que vamos a ver qué tal se nos da El equipo está muy bien, son equipos muy pesados Ahora os enseñaré algún carrete para que veáis el tamaño De hecho tienen un trono y todo Ayer debieron de coger un atún bastante grande La idea es, por lo que me han comentado Es pescar al curry y algo de fondeo Así que nada Pero mirad, mirad, esto del trono me hace mucha gracia Porque es muy... Aquí lo tenéis, nunca he pescado en uno de estos Y fijaros el tamaño del carrete En proporción con la mano Fijaros como es de grande Es enorme Llevan un solo carbono Son gigantescos Esto no sé ni qué medida será Así que nada Vamos a ver si arrancamos Motores, si tenemos suerte Y nos pica algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora toco un poquito de curry. Vamos a desplazarnos a donde cogieron un dorado y una tuna y a ver si es posible que salga algo. Nos han asignado una caña a cada uno y yo voy a intentar a ver si luego me dejan una cañita para pescar a Jiggy en un rato, porque a mi el curry no te creas que me hacen un chotili, pero bueno, probaremos suerte. Yo espero por lo menos que nos dé para hacer alguna carturilla, aunque sea pequeña. No, no, no. Bueno familia, pues le hemos intentado el curry y no ha habido manera, así que vamos a cambiar y nos vamos a poner un poquito de jondeo con sardina y con calamar, a ver si tocamos alguna cosilla. Hemos visto alguna pajarera, pero cuando llegábamos ya no había actividad, estaban casi las rabietas, pues eso, en el agua no hemos visto nada, así que a ver si hay un poco de suerte y lo que sea, por lo menos coger alguna pieza. Bueno, pues creo que otra vez con algo, vamos a ver que es, ya ha pescado, creo, vamos, porque tira, así que lo que no es que será, pero pesqué. Pesa, por lo menos pesa, hombre, tú confías en mí, ahí está, pedazo de serrano, vamos ahí, le he sentido, le he sentido un cachetazo de ahí fuera, ahora, vamos a por otro, no lo he dejado, digo, pues se me va a comer todo, si no. Bueno chicos, pues ya hemos entrenado, ya tenemos primera capturita, a ver, nada, no hay que dejarles ni, vamos, en cuanto lo notas, trazca, porque si no se lo llevan. A ver, vamos a darle un poquito. No sé lo que será, igual es otro serrano, pero pesa, es que ve solo, con lo que pesa el plomo, ¿a poco que tira? A ver, ¿qué es esto? Un pajel o un parguete. ¿Tú qué queréis? No tira mucho para ser un esparido, yo creo que es un serrano. Joder, es que aquí hay más metros. Ahí está, otro, guay, qué buen es este, te gordito, Fred, por favor, te gordito. Te gordito. Te gordito. Bueno, pues vamos sacando, no nos quejaremos. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, es muy pequeño, pero no tira casi. Sí, es muy pequeño, ya decía yo, este es muy pequeño. Sí, es muy pequeño. Otro. A ver, ¿qué es esto? ¿Es otro serrano? Yo creo que no cabecía ni nada, así que tiene que ser. Pesa. Pesa, pesa. Sí, es un serrano. Un serrano agrandote. Vamos a ver que hay 80 metros más diferente. A ver, ¿cuál se va a soltar? Me parece que noto algo, sí. Ahí viene. He ido a dos. ¡Doblete! ¡Due! ¡Doblete! 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 ¡Madre mía! ¡Doblete! A estas profundidades vienen ya muertes. Ya a 70 metros. ¡Buah! Esta es la traga hasta... ¡Madre mía! Bueno, familia, voy a despedir aquí el vlog. Si luego voy con Carlos y saco alguna captura os lo añado al final. Pero si no, acabamos aquí. Aquí tenéis a estos fenómenos, a Alan y a Royco, que son unas máquinas. Nos han hecho unos macarrones buenísimos. Estupendo. Y si queréis venir aquí os lo voy a dejar en el enlace, el barco. Se llama Mizu. Vale, pero os dejo el contacto de Instagram y le escribís y salís con él, que ya os digo, lo vais a pasar bien. Y tendréis seguro más suerte que la que tenía yo hoy. Venga, nos vemos. ¡Un saludito! Hoy ya me marcho. Son las 7 de la mañana. Vamos a ir a pescar un ratito. Me he decidido a añadirlo en el vlog. Bueno, porque va a ser una jornada cortita de 3-4 horas como mucho. No sé si van a salir muchas capturas. Así que lo junto dos en uno y a correr. Es una pena, pero los buenos momentos como estos se pasan rápido. Así que nada, voy a esperar a ver si viene Carlos. Y nos ponemos en ruta. Y a ver si puede ser que saquemos algún pececito. Hasta ahora. Bueno familia, ya estamos aquí con Tito Carlos. Saludos a la aficion, Tito. Saludos. Vamos a echar unos lancecitos y a ver si sacamos algo. Dice que voy a coger un... Como ese se llama el abade. Un abadejo de esos. Que yo eso no lo he cogido nunca. Así que sería otra especie nueva. Ya sabéis que he visto de sacar especies nuevas. Me encanta. Así que vamos a echar unos lancecitos. No está en las mejores condiciones porque está terminando... Bueno, está al final del baja la marea porque acaba a las 10 de la mañana. Que es justo cuando nos tenemos que ir. Pero bueno. Lo importante es echar una atilla. Además hace bastante aire. Yo voy a estar con la caña estilo así a rockfishing. Y voy a probar principalmente algo parecido al darting. Así que a ver si hay un poquito de suerte. No lo he visto todavía No, no es un badejo Es plateado Es una dorada A usar algo o algo Una mabra Una mabra Una mabra Una mabra Una mabra, colega A ver, que lo voy a subir Una mabra Para arriba Vamos, cógela Una mabra, tío Vamos ahí Hola, qué peado bicho, tú Una mabra, tío No he cogido ni una en mi vida ¿Ni una? Ni una Súper difícil Hola, tío, cómo se coge esto Me haces una foto A ver, sí Claro, tú no has pegado ni una mabra en tu día Yo tampoco Deja con el vinilo, tío Ah Ahí Buah Qué pasada, tío Qué pasada, tío Nunca has cogido una de estas Qué pasada, tío Bueno, ya tenéis, chicos A ver Vale, vamos a quitarle Ah, vale Mira el marito Cuidado con la... De agua salada Ahí de agua dulce Que se estrena con una mabra Mira qué mabra, tío Mira qué mabra Tan bonita, tío Ay, que se gire Mira qué bonita El marito se estrena con una mabra Mira cómo ha comido El vinilito, la acabé de poner Qué bonita, tío Qué bonita Yo no he sacado nunca ni una artificial, le decía Nunca Bueno, chicos, ahí la tenéis Uy, chiquita Suelta Vamos a quitarle un poquito Un poquito Ya hemos tocado la cama Una mabra, tío Qué guapada Yo nunca he cogido una artificial Y sabes que eso lo he dicho en un montón de vídeos Ahora me han preguntado Pues hay uno Que nunca he sacado una artificial Y es una mabra Es este Cuidado con la calle que la pisas Enorme, tío Una mabra Pensaba que era una dorada Y dentro lo que cabe Una dorada Pues es más Yo sabía que el abadejo no pone el color Digo, esto no es un abadejo Está aquí Bueno, ahí ¿Cómo has ido? Recogiendo Con toques ¿Al momentito? Sí Sí ¿Qué pasa? Señor Ha sido hasta el, ¿no? Sí Es una mabra Sí Una mabra ¿No? Un abad ¿Qué es el abad? A ver qué es el abad? Carlos, ha cogido uno ¿El abad? ¿El abad? ¿El abad? ¿En serio? Una araña ¿Una araña? ¿No me digas? Ahora un abade, un abade, un abade Mira que guapo es Muy pequeñito Un abade, muy chico Estás con los vinos ahora, no? Ahora te lo enseño Ahora lo vamos a ver Eso no le he cogido Qué bonito es Qué colores tiene Qué colores Sí La forma es parecida a los serranos, no? Sí Muy bonito, chicos, muy bonito Pues ya has estrenado en el carro, veis? Ya hemos tocado las camas los dos Qué precioso Que no es precioso Que no es precioso Súper, eh, tío No lo dejo Sí, no No lo dejo esto ¿Qué es esto? Se puede coger la mano, no? Tienes que meterle para que esté bonito encima La mano en la boca El pulgar en la boca Qué bonito Si no, ya he puesto las camas A la emoción A ver Tengo una foto Sí Tengo una foto Así que se vea Ya que el señorillo es nuevo Y tú pejas con él A ver ahí espera mierda que ha salido la cuenta de la espérate qué bonito es chicos ir mirando mientras steven spielberg termina su secuencia es una pasada de bonito muy bonito no lo había cogido nunca este pc es mi primer abadejo no se llama esto qué bonitos chicos es precioso una pasada de pez una pasada de pez fijaros qué colores tiene más bonitos he visto perfectamente tengo cualquiera para él le digo a quienes tengo seis licencias alguna que tiene que valer aquí cerca sí sí ha sido ya al final y recogiendo y 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 mira si, claro que llevo de hecho que ese sitio era bueno no es lo que es me la tira uy, es grande es grande si es una bade, es grande oye, si es grande llévalo por aquí a la orilla mira este no lo puedo levantar vete grabando porque está grabando que te ha dicho el barito ahí va, que se ha metido una roca aquí se ha metido una roca aquí se ha metido una roca aquí se ha metido ahí ya no lo voy a sacar se ha metido ahí macho que hago ha salido es que es grande te voy a llevar por encima el agua no sé cuánto dará pero tiene que tener 30 centímetros a lo mejor bájate para allá y te paso la caña te saca de aquí bájate y por la escalera y abajo por la escalera bueno chicos, vamos a echar una carrerita una carrerita es que es grande no lo podemos echar subir para arriba una carrerita hay una poshricka una porque pesa no te la caño pesa Oye, espera, espera. ¡Oh, qué bicho, mancho! ¡Qué bicho, tío! ¿Qué te ha dicho, Amarito? ¿Qué te ha dicho? Cuéntalo lo que te ha dicho en el vídeo. Digo, hay una de las rocas... ¡Qué preciosidad! ¿Qué te ha dicho, Amarito? Digo, esas rocas, ¿veis? Son buen sitio, ¿eh? Precioso. Vale, ahí se va a ir. Miradle. Ahí está. Mira, qué guapo es. Precioso, tío. Precioso. Voy a hacer una de las herras de aquí. Desde esa roca. Ya que estoy aquí abajo... Me han cortado la cola. Ya, solo tengo... Voy a ver, pues no me queda uno. Luego te lo enseño, a ver. Bueno, chicos, pero mirad. ¿Veis? Me han cortado la cola. Yo creo que son sargos. Estamos sintiendo toques. Se lo está diciendo el Carlos. Me están picando. Y yo creo que son sargos pequeños. Así que nada, vamos a poner otro y ya está. Y solo tengo otro. Y probamos si somos capaces de sacar alguno de ellos. Aunque si muerden tan mal, están muriendo. Fijaros el cacho de cola que me lo he arrancado. No sé yo si seré capaz. Voy a intentarlo. ¿Qué es eso, Carlos? ¿Ah, es ese señuelo? Ah, pensaba que había escogido algo. A ver. Nos hemos venido un poquito más para adentro. A ver si veíamos algo, ¿sabes? Porque aquí parece que cubre un poco más. Pero si no, antes de marcharnos tenemos que volver ahí donde hemos estado al principio. Que yo creo que esa zona es buena. Bueno, familia. Vamos a estar aquí por finalizada esta jornada cortita de pesca. Y las vacaciones o mini vacaciones o aventuras de pesca, como queráis llamarlo, en la zaraza. No me he ganado de tocarlos. Y ya se acabó. Siempre se acaba lo bueno, ya sabéis. Pero viene más. Pero viene más. Se viene más aventuras. De hecho, ya hemos estado hablando para subir a ver a Carlos, no sé. A por el cimbre, si no, en febrero, según. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta, como siempre os digo. Y nos vemos en la siguiente aventura de pesca. Un saludo a todos. Un saludo a todos.